Ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 así Con jaribeños A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y la arzana que en la selva También la mueve mi perro Para que ha caído un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo A mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Te te va a poner malita Una manito aquí Una manito allá Moviendo la colita Así, así, así Con jaribeños De Guadalupe Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Viene y trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Viene estrofiado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A medianoche Viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Hoy es levantando la cortina Es levantando la cortina Hoy es levantando la cortina Es levantando la cortina Oye nena Llegamos a Cuculancia No te metas con mi cuco Caribeños De Guadalupe Que lindo es tu cuco Tan bello tu cuco Redondo y suavecito Que lindo tu cuco Cuando te pones pantalón Y te toca por dentro Se me está el corazón Cuculancia Y te quiero más Y más Y más Y más Y más Y más No me canso de mirar Cuculancia Pero quisiera tocar Cuculancia Anda está y no son malitas Cuculancia Cuculancia Yo quiero una toca Ahí, 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 ahí Cuculancia Que lindo tu cuco Cuculancia Cuculancia Bonito tu cuco Cuculancia Cuculancia Redondo y suavecito Cuculancia Responsable está tu cuco Cuculancia Oye, Gina Me gusta tu cuco Rico tu cuco No te metas con mi cuco Que te doy una cachetada Cuculancia No te metas con mi cuco Cuculancia No te metas con mi cuco Cuculancia Cuculancia Yo sé que tienes tu mujer Cuculancia Cuculancia Así que deja mi cuco Cuculancia Cuculancia Cuando te pones pantalón Cuculancia 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 No me canso de mirar Cuculancia Pero quisiera tocar Cuculancia Cuculancia Ancata Y no sos malita Yo quiero una tocaita Cuculancia